Bienvenidos a este canal de ilustración. Hoy junto a Camilo aprenderemos a darle más estilo a nuestra ropa con algunos tips que veremos y al final del video le daremos una textura para conseguir más detalle. ¿Preparado? Pues de ilustremos. La primera sugerencia es que desde ahora definas qué idea quieres darle al final del delineado. Por ejemplo, yo quiero dejar esta zona plana hasta esta parte de aquí y pongo un trazo límite para saber hasta dónde hacerlo. Aquí tienes este video con otras tres ideas que puedes darle al delineado. Hacer esto desde ahora es importante porque te ahorrará tiempo y no delinearás más de lo que necesitas. Con eso podemos empezar. Puedes hacer el delineado de todo lo demás excepto de la ropa que es en donde vamos a enfocarnos. Acá tienes otro video en donde podrás aprender a delinear y darle unos buenos trazos al rostro y demás. Cuando lo tengas listo podemos empezar con la ropa que para este video ilustraremos la camisa de este cantante. Te recomiendo usar los pinceles que hemos creado hace un tiempo. Si no los tienes puedes descargarlos. El link está en la descripción de este video. Pero si por alguna razón no puedes descargarlos o usarlos el link está abajo también para que puedas crearlos tú mismo. Pero si nada de esto te sirve te mostraré cómo usar los mismos pinceles que tiene el programa para que se vea súper bien. Entonces con nuestra herramienta pincel o también la pluma si es que quieres empezamos. La clave para que el resultado quede muy bien es darle detalles que la propia ropa tiene. Por ejemplo fíjate en esta parte. Si yo la hiciera de esta forma que no se ve mal estaría eliminando detalles importantes y eso no ayuda mucho a la ilustración. Entonces podríamos decir que debemos hacerlos por partes. Fíjate en esta otra forma que hice. Es interesante como si dividimos los trazos nos crea estos otros pequeños detalles que llegan a ser aún más interesantes. Y nota la diferencia con el otro. La idea es copiar los propios detalles de la camisa para darle el mismo look que tiene. Vamos a ver más de esto. Intentemos con esta parte nuevamente. Si le hiciéramos toda una línea continua estamos haciendo que pierdan detalles y esa no es la idea. Pero si los dividimos una parte por aquí, esta otra por acá. Lo que tendremos al final son esos detalles que forman parte de su camisa. Pero quiero que tengas cuidado con algo. Es bueno que haya detalles pero debemos tener cuidado que no sean muy pronunciados. Que no tengan mucho peso para que no se vean mal como este ejemplo de aquí. Así que si sientes que se ven muy cargados modifícalo para que se vea equilibrado toda la ilustración. Acá te muestro un último ejemplo de que al agregar detalles minuciosos le damos más vida al delineado. Procura hacer esto en tu ilustración también. Busca detalles e incrustalo con tus trazos. Todo esto podemos lograrlo también con los pinceles que tiene el propio programa. Cambiaré el estilo de pincel a uno normal para que veas que se puede conseguir un buen resultado. Ahora no tiene ningún pincel aplicado. Bueno solo el normal que todos tenemos que no se ve mal la verdad. A cada trazo podemos aplicarle el mismo estilo de pincel que tiene puntas en los bordes. Este de aquí. Con este no se ve nada mal verdad. Podrías también usar los pinceles que te sugerí descargarlos o crearlos que también le dan un buen estilo. ¿Qué quiero que veas con esto? Que los pinceles que usemos sea de tableta o de mouse no son tan necesarios de verdad. Te ayudan claro que sí. Pero lo que de verdad le da un buen estilo es la forma en como tú trabajas el delineado. La forma en como tú usas estos pinceles. Todo esto depende de ti mismo para darle un buen resultado final. Así que úsate estas sugerencias que hemos visto hasta ahora para que logres ese punto. Veamos otra sugerencia que me gustaría hacer. Y es sobre las sombras que tiene la camisa. Se podrían agregar en las áreas en donde las vemos. Quizás algo como esto. Aquí lo exageré un poco pero la idea es que desde mi punto de vista este tipo de sombras no cuadra con la ilustración en general. Estos rellenos hacen perder el enfoque del personaje. Mi sugerencia es que puedes hacer lo mismo pero en tamaños reducidos. Todas estas otras sombras se verán mucho mejor con la misma sombra del color de la camisa. Y no te olvides de agregar detalles dentro de la camisa para que después nos ayuden a hacer las sombras más adelante. Estos pueden ser cortos y delgados. Se podría agregar todo el delineado dentro de la camisa como estas hojas de aquí. Pero veremos eso en otro tutorial. Por ahora dejemos su camisa de una manera simple para no complicarnos mucho. Con todo esto tenemos terminado nuestro delineado. Con el resto del proceso le daremos más peso. Antes de colorear asegúrate de que todos tus trazos choquen unos con otros. Que estén bien cerrados para no tener ningún problema. En este video te explico cómo hacer este proceso de una manera muy rápida. Sobre el color de la camisa te recomiendo que no sea un color muy oscuro. Para que cuando trabajemos con las sombras no se nos haga difícil. Y aquí diviértete y pruébate con cualquier color que tú quieras. Una vez coloreado creamos una capa por encima del color base. Para empezar con las sombras 1 que son los tonos medios. Igualmente te dejo otro video aquí para que tú también puedas hacerlo con el rostro. Pronto subiré otro video para hablar de las sombras más a profundidad. Recuerda hacer cada tono medio en esta capa. De hecho aquí mismo haremos la sombra de la camisa. Igualmente copiamos el color de su camisa con el cuenta gotas y escogemos un color medio. Ni tan oscuro ni tan claro del color base. Usando la herramienta lápiz copiamos las sombras que vemos dentro de la camisa. Y todo esto en la misma capa. Desactiva el color base y activa la fotografía. Sé que en otro video no recomendaba hacer esto pero para este tutorial podemos usarlo. En lugares en donde veas sombras como estas, que seguro vas a ver muchas, hazlo en forma de puntas para que simulen esa parte de la ropa. Para que le den los mismos detalles, para que se vean las arrugas de la camisa y demás. Puedes usar también un trazo ahí con el pincel en forma de punta para alargarle un poco más ese detalle. Para hacer estas sombras también te ayudará el análisis de la luz que vimos en el video sobre las sombras. Porque si te fijas, si la luz viene de este lado, sabremos que habrá sombras en esta parte de la camisa. Así que tener eso en cuenta te ayudará a manejar mejor el sombreado. En esta parte de la camisa se puede ver la cantidad de sombra que hay. Sería bueno no hacer muy grandes estas sombras para que no se vean muy pesadas. Podríamos crear tres capas de sombras ahí. Por ahora hagamos solo de esta forma. Que cubra una pequeña parte de esas sombras. Es interesante ver como las puntas ayudan a dar mejor forma a las sombras. Nota como en estas partes usar la sombra de la camisa ayuda a que se vean mejor. Tienen más armonía entre sí. En esta otra parte del brazo, notamos que aquí hay sombras. Pero en esta parte de la camisa no las hay. Darle ese mismo efecto le dará un buen look a la camisa. En esta parte de las arrugas podemos intentar unirlos con uno de los pinceles. Pero como te había comentado antes, no los hagas muchos para que no parezca que este tipo no tiene plancha en su casa. Así que busca la manera adecuada de que se vean bien. Podemos agregar estos mismos trazos en las líneas que habíamos hecho antes. Esto le dará el mismo toque que el de la camisa. En este apartado, fíjate como le agrego detalles extra con este mismo tono, dándole más personalidad. Intenta tú también hacerlo. Busca acomodarle aún más detalles con las sombras que estamos haciendo. Hasta aquí tenemos un buen avance. Bastante bien, ¿verdad? Vamos a darle una nueva capa de sombra, pero esta vez con un tono más claro. Creamos una nueva capa por debajo de la sombra 1 y aquí hacemos los tonos medios de toda la ilustración. Cuando lo tengas listo, podemos pasar a la camisa nuevamente. Usamos nuestro cuenta gotas, copiamos el color base y escogemos un color ligeramente más oscuro. Para este tono, podemos hacer rellenos y trazos en los mismos lugares donde ya están las sombras. Por ejemplo, yo puedo hacer esta sombra de la camisa un poco más profunda con este tono. Es como si estuviéramos replicando las sombras anteriores, pero un tamaño un poco más grande. Pero ten en cuenta la forma en cómo los haces para que no se vean extraños, sino más bien que tengan sentido. Es decir, guíate con la imagen para que veas que los estás haciendo bien. Esta parte de aquí es interesante. Podríamos unir las líneas anteriores con unos nuevos, ya que como tienen diferentes tonos, le dará un toque súper genial. Fíjate cómo le dimos más profundidad al hacerlo. Intenta tú también hacer lo mismo con la ilustración que tengas. Solo ten cuidado nuevamente de no hacerlo mucho para que no se vean esas arrugas muy pronunciadas. Igualmente con este tono, podemos crear unas nuevas arrugas dándole más estilo a la camisa. Mira la diferencia entre estas dos partes. En este lado tiene un poco más de profundidad que en este otro. Intentemos hacer lo mismo para este lado. Ahora se ve mucho mejor. Vamos a agregarle una capa más de sombra. Será para el tono más oscuro. Creamos una nueva capa por encima de sombra 1. Copiamos el color base y escogemos un color oscuro. Tiene que ser más oscuro que los otros tonos. Y los ubicamos en zonas donde sabemos que hay una sombra más oscura. Por regla, estas sombras estarán en las mismas zonas que las sombras 1. Es como si los estuviéramos replicando nuevamente, pero en tamaños más pequeños. Quiero que veas lo que hicimos aquí. Que aunque sea quizás algo pequeño, le ayuda a dar más profundidad a la camisa. Le da un toque y eso es lo que queremos al resultado final. Vamos a agregarle una capa más, pero esta vez una capa de luz para seguirle dando más estilo. Creamos una nueva capa por encima de la sombra más oscura. Copiamos nuevamente el color base y escogemos un color más claro para que sea una luz. Usando cualquiera de los pinceles, podemos hacer trazos en zonas donde no ha afectado las sombras. Asegúrate que tienes un buen tono de luz para que se note al momento de alejarlo. Y haz estos trazos siguiendo las mismas líneas del delineado. Procura que no sean muy largos ni muy cortos. Incluso puedes jugar con el grosor de los trazos. No todos tienen que ser del mismo tamaño. También puedes usar el lápiz para hacer más pronunciadas las luces. La idea es que se noten al alejarlo y que se vean bien. Hasta aquí hemos conseguido un muy buen resultado. Pero eso no es todo. Vamos a darle una textura para que se vea aún mejor el resultado final. Para seguirle dando detalles. En primer lugar, ten lista tu imagen de textura. Puede ser de tela, puede ser de papel o incluso de concreto. Yo estaré usando una de tela. Nos vamos a nuestra capa de color base. La desbloqueamos y agrupamos solamente el color de la camisa. Selecciona una parte de la camisa. Ve a seleccionar mismo y color de relleno. Y los agrupamos con control G en el teclado. Ahora, hacemos una copia de este grupo. Vamos a edición y copiar. Nuevamente, edición y pegar delante. Nos debe quedar estos dos grupos de color base. El uno será para el color base. Y el otro para hacer el recorte de la imagen. Ahora, con este grupo, nos vamos a objeto, trazado compuesto y crear. Con eso, ya podemos poner nuestra imagen textura ahí. Lo hacemos más grande y lo enviamos a la parte de atrás. Clic derecho, organizar, hacia atrás. Asegúrate que lo tengas de esta forma en tus capas como yo lo tengo. Ahora, seleccionamos este grupo y también la textura. Y nos dirigimos nuevamente a objeto, pero ahora máscara de recorte y crear. Con esto, se recortó la imagen de la misma forma que toda nuestra camisa. Vamos ahora a nuestro menú de transparencia. Si no lo tienes, ve a ventana y busca transparencia. Aquí le vamos a cambiar el modo de capa a multiplicar. Con eso, logramos unir la textura con el color base de la camisa que ya teníamos antes. Si en tu caso se pronuncia mucho esta textura, bájale la opacidad para que se vean bien. Finalmente, tenemos este resultado. Fíjate cómo le dimos mucho estilo a nuestra camisa. Tanto con las sombras, como con el delineado, con las luces e incluso con la textura. Todos hacen una buena combinación. Podemos apreciar detalles que ayudan a darle más estilo. Tiene profundidad y se ve muy bien. Subiré un tutorial más adelante sobre cómo ilustrar otras prendas de ropa e incluso temas de joyería y demás. Vamos a exportarlo ahora. Vamos a archivo, exportar y exportar como. Usa el formato PNG para exportarlo sin fondo. Y aquí en resolución, que es sobre la calidad de la imagen, usate al menos 150 píxeles por pulgado, que es una muy buena calidad. Puedes usar también la de 300 si es que quieres. Al momento de exportar, siempre va a haber un pequeño cambio en el color. Quizás se vea más apagado ese color. Pero te recomiendo que ajustes todo eso en Photoshop. Mírate este video para saber cómo hacerlo y cómo darle un buen acabado aún más genial creando un fondo increíble. O mírate todo este curso de ilustración, en donde aprenderás a dilustrar desde cero. Gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides dejarle un like a este video. Soy de Ilustrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!